Me voy amor, si soy motivo para el olvido, decime adiós, decímelo Que la paloma de tu pañuelo me diga no, me diga adiós, me dices no Pero tus ojos se van conmigo, por donde voy, huellita soy Que va y que vuelve como dos veces, del río a mí, del cielo a vos Que sencillo modo, tuvo el cariño entre vos y yo Tan solo un pañuelo, adonde el cielo se me olvidó, se te olvidó, se me olvidó Un mito azul que sube y sube desde la leña, quemándose, quemándome Como la luna que con tu ausencia me sale a ver, quemándome Ausente soy, como palomérida en un ala, penando estoy Me suelen ver, a medio vuelo de tu pañuelo, buscándote, buscándome Tan solo un pañuelo, adonde el cielo se me olvidó, se te olvidó, se me olvidó Tan solo un pañuelo, a medio vuelo, se te olvidó, se me olvidó, se me olvidó Gracias.